Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver cómo ubicar subtítulos automáticos en la parte inferior de nuestra pantalla. Estos son subtítulos que son generados de manera automática por PowerPoint. Por eso es que tenemos aquí una presentación de PowerPoint. Lo que hemos creado es solamente una lámina con fondo verde, porque queremos que se transparente y aparezcan solamente aquí los subtítulos. Y lo que vamos a hacer es configurar la presentación. Para eso, voy a mostrarles aquí. Ustedes van aquí a la opción de presentación con diapositivas y deben buscar esta opción que dice usar siempre subtítulos. Luego deben seleccionar en qué idioma van a hablar ustedes. Nosotros vamos a hablar en español y en qué idioma deben estar los subtítulos. Deben estar los subtítulos también en español. Entonces vamos a buscar aquí y marcamos español. Cuando nosotros le damos presentar a la diapositiva desde el comienzo, nos va a mostrar esta ventana. Y conforme vamos hablando, ven ustedes, aparecen los subtítulos. Es muy importante hablar claro y lento para que la herramienta pueda interpretarnos bien. Ahora, ¿cómo hacemos para poner estos subtítulos en nuestra imagen? Bien, regresamos al OBS Studio y agregamos una fuente. La fuente es una ventana, una captura de ventana. Le damos agregar fuente. Nos pregunta si es que queremos que sea una fuente nueva. Sí, le ponemos una fuente nueva y le ponemos subtítulos. O cualquier nombre que ustedes quieran ponerle. Agregamos la fuente y nos pregunta cuál es la fuente que quieres agregar. Buscamos aquí en las ventanas la presentación de PowerPoint. Oh, perdón. Sí, buscamos aquí en las ventanas presentación de PowerPoint. Ahí nos aparece. Le damos hecho y ok. Nuestra ventana está perfectamente sobre nosotros. Ahora tenemos que desaparecer el color verde. Ponemos filtros. Agregamos un filtro. Buscamos el filtro de clave de color. Le damos hecho. Y ahora lo que tenemos que hacer es coincidir la clave, la similitud, hasta que desaparezca el verde. Completamente. No hay rastro del verde. Hecho. En este momento, ya tienen entonces los subtítulos en vivo de lo que están diciendo. Y de esta manera pueden ayudar a los estudiantes a seguir mejor la clase, especialmente si es que tienen alguna dificultad auditiva. Gracias. 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 Gracias.